Se acercan los días de la Navidad Toda esa amistad en la patria mía Cosa de alegría el trabajador Trinel Ruiz señores y la pena espanta Mientras tanto canta este trabajador Se adorna el jardín con flores preciosas La vela es cirrosa y el lindo jardín Toditas en fin visten su color Y su grato olor nos brindan sin duda Mientras les saluda este trabajador Con la frente erguida Camina el obrero, va por el sendero En busca de vida, mi patria querida Pide al creador un año mejor Dichas amigares, oigan los cantores De este probador Todo el pueblo empieza a ver movimiento El pobre contento, gata con digresa Lo que a la riqueza cambió por labores El agricultor piensa mejorar Y escucha cantar a este trabajador Y escucha cantar a este trabajador ¡Gracias!